En esta emisión de Deporteando Noticias hablaremos sobre el comienzo del voleibol femenino para el departamento de Risaralda, el técnico del conjunto del departamento de Risaralda, Vicente Pinillos, y el previo de este campeonato en el que Risaralda es candidato a quedarse con una de las medallas. El balance de Zahid Bustamante, el entrenador de triatrón del departamento de Caldas, luego de la muy buena presentación de sus triatletas en los Juegos Deportivos Nacionales. Las dos medallas de Jonathan Restrepo, Pácora, el ciclista caldense que le quedó con dos medallas en el ciclismo de pista. Y también la medalla muy valiosa y muy meritoria de Fabio Castañeda en el ciclomontañismo de los Juegos Deportivos Nacionales para el departamento de Risaralda. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqiriski? Porque en Kisqiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso, ven a Kisqiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Risaralda inicia su participación en el campeonato de voleibol femenino de los Juegos Deportivos Nacionales. El equipo dirigido por Vicente Pinillos, que tiene una muy buena preparación, aspira a pelear una de las medallas a pesar de las dificultades del cambio de edades que hubo sobre la marcha de la participación en los Juegos. Un equipo sub-23 con jugadoras incluso menores de 22 años es el que tiene preparado Risaralda, a diferencia de potencias como Valle, Antioquia y Bolívar, que tienen jugadoras profesionales que actúan en diversos sectores del mundo, en diversos países del mundo. Aquí está Vicente Pinillos hablando de este previo. Bueno, pues digamos que la preparación ha sido la adecuada para las circunstancias que se presentaron. Yo he iniciado con el equipo desde el mes de marzo. Hemos tenido alrededor de 220 entrenamientos, nos damos alrededor de 780 horas de entrenamiento. No son las suficientes, pero las que necesitamos las hicimos. No hay nada por inventar, ya el equipo tiene todo claro en la cancha, que hay que hacer desde el punto de vista técnico y táctico. Bueno, ¿y el objetivo es cuál, profe? ¿Cambiaron un poquito las normas? ¿Se cambió el reglamento? ¿Nos movieron cosas? ¿Cuál es el objetivo hoy? Pues Mauricio, es un día a día con las niñas. Es un equipo joven, pero que ya ha sido campeón desde categorías inferiores. Es un equipo que no es el demasiado alto, pero tampoco es enano. Es un equipo promedio de un 80 en la cancha, que tiene posibilidades de llegar lejos. Vamos a esperar día y a ver qué pasa. De todas formas, tenemos dificultades porque es un equipo que no tiene ninguna jugadora de mayores. Todas son jugadoras sub-21. Tenemos una sub-22. No traemos ninguna jugadora del exterior, de liga profesional. Traemos dos jugadores de Estados Unidos, pero son estudiantes en Estados Unidos. La obra Zapata es el aporte de experiencia del equipo porque ha hecho el proceso de conservación en Colombia. Yo diría que yo soy tranquilo con lo que el equipo ha hecho y con lo que puede presentar. ¿Rivales los de siempre, profe? Antioquia, Valle, Bogotá, Bolívar, los de siempre. Todos los equipos son rivales de juego nacionales. Todos se preparan para llegar en buena condición a este campeonato, igual que nosotros. Yo, la verdad, pues, he jugado contra Valle, contra Bogotá, contra Antioquia. Y para mí, todos los tres equipos, los cuatro con Bolívar, son muy difíciles. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Cepiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. El ciclismo de Risaralda sumó dos medallas de oro en el ciclismo de pista con Jonathan Restrepo, el pacoreño popularmente conocido en el mundo del fútbol precisamente como Pacora por el reconocimiento de su municipio natal, le dio dos medallas de oro al departamento de Caldas. Restrepo, un hombre especialista en la pista y que trabajó durante mucho tiempo de la mano de los entrenadores nacionales, habló después de colgarse su segunda medalla en la prueba por puntos. Ya había ganado una en el Scratch. Sí, vamos bien. Esto es la confirmación de que nuestro departamento está trabajando, está invirtiendo. Han hecho un esfuerzo muy grande para traernos bien, buenos hoteles, buenas bicicletas, buenas ruedas. Entonces esto es para mi departamento, para todos, para el gobernador, el secretario de deportes, muchas personas que están detrás de esto. Esto no soy yo. Estas pruebas son de mucha lectura. Hay que llevar las cuentas siempre en la cabeza, mirar mucho las vueltas que faltan, dónde se embala, dónde no, qué esfuerzos hacer. Es algo que uno siempre tiene que tener en la mente y la experiencia da eso. Tengo por agradecerle mucho al Chivo Velázquez que me trajo desde muy joven a correr la pista, a Benjamín La Verde, a Mincho, que ahorita está en Antioquia y yo en Caldas, pero se lo debo también mucho a él porque él fue también el que me inició en la pista cuando era juvenil. Mincho es el que me sacó adelante también de juvenil, me enseñó a correr, me llevaba los viernes de pista allí en Antioquia. Y a mi padre, a mi padre que es el que ha hecho tantos esfuerzos. Esto es para mi padre. Espero que se sienta orgulloso de todos los sacrificios que ha hecho él también por mí. Entonces, esto es para mi padre también. Mi nombre es Mariana Ortiz Avilés. Soy la única mujer en representación de la Liga de Triatlón del Huila y son mis primeros Juegos Nacionales. Llevo apenas dos años practicando este deporte. Siempre ha sido difícil porque pues estudio, trabajo y entreno, entonces eso también se le complica a uno. Estos Juegos Nacionales han sido duros. Pues es la primera vez que participo, pero ingreso a una prueba que es nueva, que es la Enduro. Considero que es una prueba en la que a mí me va mejor. Bueno, el departamento del Huila pues es mi tierra, ahí fue donde nací, ahí es donde vivo, ahí es donde trabajo. Y pues considero que representa muy bien a mi departamento. Agradecerle al Ministerio de Deportes por apoyar esta gran iniciativa como es el deporte, no solo es el triatlón, sino todos los deportes, porque aquí ayuda a que la sociedad nos organicemos, nos juntemos por medio del deporte. Y hoy más que nunca, más mujeres en el deporte. El triatlón le entregó al departamento de Caldas tres medallas en los Juegos Deportivos Nacionales. La más importante, la de oro por equipos y la de María Carolina Velázquez en la rama individual. También dos medallas de plata de la mano de Mayra Alejandra Vargas y de Juan José Giraldo. Un muy buen balance para el triatlón del departamento de Caldas. Y aquí está Zahid Bustamante, su entrenador, hablando precisamente de todo esto. Estamos felices por cerrar en este último evento con la medalla de oro, entregarles la medalla a nuestro departamento. Me parece que lo debíamos hacer, teníamos esto pendiente, esto nos deja felices. También agradecer a todo el apoyo que se nos ha venido brindando durante este cuatrenio. Me parece que ha sido definitivo poder de una vez por todas enaltecer este lindo escenario que tenemos para la triatlón de Colombia y del mundo. Y en últimas, disfrutarnos de todos estos logros y que toda nuestra gente caldense, nuestra gente de Manizales, de Chinchina puedan disfrutar de estos logros. ¿Sigue siendo potencia nacional? Seguimos siendo potencia, queremos seguir siendo potencia. Venimos liderando un proceso serio hace ya muchos años y básicamente ahorita estamos recogiendo todo ese trabajo y de todo eso que hemos cosechado. Pero también esperamos en el futuro que los niños, que las niñas, que las personas amantes del triatlón puedan entrar a la liga, a los clubes, puedan formarse primero como personas, como deportistas y en algún momento cuando corresponda representar también a nuestro departamento. ¿A los próximos años se prevé un relevo en algunos deportistas, en algún caso Mayra, que ya han cumplido sí? Debe haber un cambio generacional. Lo de Mayra todavía no sabemos. ¿Ella quiere? Ella está dudosa. Pienso yo que estos resultados y la categoría que mostró, pues hay que evaluarlo. De pronto a descansar algún tiempo, el primer año y luego, pues digamos, que volver a retomar porque realmente lo que ha hecho Mayra es brutal, es como decirle a un jugador de categoría que se salga, no va a falcar, no va a falcar, no va a falcar, Mayra es Mayra, sí. Y pensamos que ella debe continuar. Profesor, de nuevo felicitaciones y muchas gracias por todas estas felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, a la prensa, por estar tan pendientes, tan atentos, aguantan igual sol con nosotros, se la aguerrean y están siempre pendientes de contarles a todos sus suscriptores, a toda la audiencia de todos los sucesos casi en tiempo real, contarles las buenas noticias que están generando acá en Triatlón. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. El ciclomontañismo cross country y en la modalidad de enduro, así como en la maratón, han sido siempre un plato fuerte en el departamento de Risaralda. Esta vez no fue ajeno. Risaralda se colgó la medalla de oro de la prueba femenina de cross country, que se realizó en Manizales con Mónica Hernández. Ella fue la gran campeona. Y en masculino hubo una medalla muy meritoria, la de Fabio Castañeda, un hombre ya entrado en años, que corrió los Juegos Nacionales, incluso aplazando una cirugía que tenía pendiente, pero se quedó con la medalla de bronce para el departamento de Risaralda. Aquí está Castañeda, un ganador de siempre, con la camisa de Risaralda. Fabio, bienvenido. ¿Y qué deja esta medalla, hombre? Este esfuerzo grande hoy en Manizales. Bueno, muchas emociones encontradas. De verdad que ha sido un año muy duro. Agradecerle ante todo a Dios por darme la oportunidad de estar acá nuevamente, con mi hija, mi esposa. Para mí es una motivación muy grande. Este año ha sido muy duro para mí. Muchos altibajos. Este era el último objetivo. Ya me dispongo a una operación que me tienen que hacer. Y bueno, no. Contento. Contento de poder representar a Risaralda de esta mejor manera, de poderles dar una medalla. Queríamos, obviamente, la de oro, pero sabíamos que el nivel estaba muy alto y más por lo que he estado pasando es cuestión de salud. Pero se pudo tener una medallita para Risaralda de la Vuelva. Y te digo, entonces para mí es muy ratificante y poderles devolver todo lo que han hecho por mí con una medalla. Es una emoción muy grande. ¿La carrera no fue fácil, Fabio? ¿Hubo un momento en que usted incluso pasó quinto? ¿Y hubo que apurar al final? Sí, estuve un altibajo en la segunda vuelta. Me costaba, por lo que te digo. Entonces, realmente, al ver a mi hija, a mi esposa, recorrer la pista, animarme. Esa fue la clave. Digo que ellas me animan demasiado. Entonces, nada. Es nada más por ellos, por mi familia. Agradecerle a mis padres por todo el amor que me han brindado y me han dedicado. Y aportarle un poquito a la medallería de Risaralda bonito, ¿no? Claro que sí. Agradecerle a Santi por todo lo que ha hecho por mí. Son emociones muy encontradas. Alejo el médico mío, a José, a todas esas personas que han estado siempre ahí. Y ya, bueno, son 28 años compitiendo. Es un largo trayecto mi carrera deportiva. Y, bueno, aún a 39 años todavía dando la guerra con estos pelados y tan jóvenes. Creo que hemos demostrado que tenemos todavía mucho más por delante. Mi nombre es Mariana Ortiz Avilés. Soy la única mujer en representación de la Liga de Triatlón del Huila. Y son mis primeros Juegos Nacionales. Llevo apenas dos años practicando este deporte. Siempre ha sido difícil porque, pues, estudio, trabajo y entreno. Entonces, eso también se le complica a uno. Estos Juegos Nacionales han sido duros. Pues, es la primera vez que participo. Pero, ingreso a una prueba que es nueva, que es la Enduro. Considero que es una prueba en la que a mí me va mejor. Bueno, el departamento del Huila, pues, es mi tierra. Ahí fue donde nací. Ahí es donde vivo. Ahí es donde trabajo. Y, pues, considero que representa muy bien a mi departamento. Agradecerle al Ministerio de Deportes por apoyar esta gran iniciativa. Como es el deporte, no solo es el triatlón, sino todos los deportes. Porque aquí ayuda a que la sociedad nos organicemos, nos juntemos por medio del deporte. Y hoy, más que nunca, más mujeres en el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!